¿Qué tal? A toda la banda de Multianime.com.mx, yo soy Kira y en esta ocasión te traigo una notición. Multianime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más. Resulta que hace algunas cuantas horas, la cuenta oficial de Twitter y de Facebook de Canal 5 de Televisa, de Televisión Abierta aquí en México, ha revelado el tan esperado anime misterioso que van a lanzar en su programación. Este anime misterioso todo el mundo pensaba que iba a ser, no sé, Dragon Ball de nueva cuenta, pero la sorpresa que nos llevamos todos los internautas al momento de que Canal 5 revela el nombre del anime, y pues obviamente como ves en el título de este video, el nombre del anime es... Así es, ese mero, lo acaban de revelar hace unas cuantas tres horas más o menos, y pues si no me crees, vámonos a las redes oficiales de Canal 5, vámonos al Twitter, vamos a hacer una pequeña transición, y listo, ya estamos aquí en el Twitter oficial de Canal 5, Canal 5 Twitter oficial, y aquí está su anuncio, hace tres horas, exactamente fue a las nueve de la mañana, bueno, quién sabe, no son tres horas, son más, pero no se había hecho eco esta noticia, aquí dice, todas las sagas de los caballeros del Zodíaco, muy pronto por el 5, ahí vamos a darle click, ya tengo abierto el link, es en la página oficial de Televisa, Canal 5, los caballeros del Zodíaco llegan a el 5, Pegaso, Cisne, Dragón, Andrómeda, Phoenix, volverán a la pantalla mexicana en exclusiva por el 5, bueno, pues ya pueden ver que es oficial, esto de en exclusiva está, está como que muy tentador, muy, como que hace algo de ruido, ya que recordemos que TV Azteca era la televisora que aquí en México tenía los derechos desde hace muchos años, desde hace más de 30 años, si no me equivoco, hace como unos 25 años, 27 años, me atrevería a decir más o menos que Cisne ya debutó aquí en TV Azteca, y pues es como que súper raro, ¿no?, escuchar que Televisa vaya a traer Saint Seiya en lugar de TV Azteca, sin embargo, es una buena noticia, ya que muy poco anime se ve por televisión abierta, y pues si le funciona a Televisa este movimiento que están realizando, no duden que podamos ver otros animes, otros animes ya sea viejitos como Ranma, me gustaría ver Ranma otra vez en Televisa, o algunos otros quizá no tan viejitos, y hacerle competencia directa a Netflix, a Claro Video, que ellos tienen entre sus filas, tienen varios títulos de anime más recientes, y obviamente Crunchyroll. Otra cuestión a destacar es que yo veo que Televisa, que esta estrategia de Televisa puede ser como que unas patadas de ahogado, ya que quizá se dieron cuenta de que los fans del anime son un público demasiado grande, y pues bueno, hay que recuperar a audiencia como sea. Aquí está en la nota de la página de Televisa. Así es, después de varios años fuera de la televisión mexicana, Pegaso, Dragón, Cisne, Andrómeda y Fénix vuelven a nuestra pantalla. También indica una pequeña remembranza, los cabros nodíacos fueron creados en el 86 por Masami Kuburumada, como todos sabemos, mangaka japonés que nació en Tokio, y que entre otras de sus obras destacan Rini Kakero, Fuma no Kojiro y Beta X. Televisa, debes de pasar Beta X en TV abierta. Si ya te hiciste con la licencia de Saint Seiya, ¿qué te cuesta hacerte con la licencia de Beta X? Por favor, queremos ver Beta X, bueno, yo quiero ver Beta X en calidad decente. Y los horarios van a ser a partir del lunes 3 de julio, así como indica esto. Así que no te pierdas en exclusiva por el 5 a los caballeros del Zodíaco en punto de las 7.30 pm. Este horario es un horario prime aquí en México, ya que solamente series o películas o licencias de renombre están a esa hora, de las 7, las 8, las 9 de la noche. Y está muy chido que regrese Saint Seiya a la TV mexicana, TV abierta, y más en ese horario. Que si no me equivoco, no lo vimos nunca en ese horario en TV Azteca. Si estoy mal, corríjanme por ahí en la caja de los comentarios. Y pues bueno chicos, este video es súper, súper rápido. Bueno, ya tenemos como 5 minutos y solamente era para comentar esta noticia. ¿A ti qué te parece esta nota? ¿Crees que sea bueno? ¿Crees que sea malo que Televisa retome los animes? ¿Crees que venga censuradón como la versión de Cartoon Network que la sangre se veía morada? No lo sabemos, solamente es cuestión de esperar qué onda con el primer episodio, que es el lunes, ¿qué dijeron? ¿Aquí el 13? No, el 3 de julio, el 3 de julio, el lunes 3 de julio, va a ser de lunes a jueves. La retransmisión de Saint Seiya en TV abierta. Y pues súper curioso que Tebas Teca haya dejado perder o compartir o revender esta licencia con la cual hizo mucho, mucho dinero en sus mejores momentos. Sería a ver si dentro de los días va fluyendo más información y sabemos qué onda con la licencia. ¿Qué le hizo TV Azteca a esta licencia? ¿Si la perdió o la revendió? Sabrá, Dios, quién sabe qué demonios hicieron los de TV Azteca con esta licencia. Bueno chicos, me despido. Yo soy Kira y recuerda que estás en multianime.com.mx. Deja tus comentarios buenos, malos, dislikes, likes aquí abajito en la caja de los comments. Y no te olvides de visitar nuestras redes sociales, nuestro sitio web multianime.com.mx y los videos que vamos a estar subiendo en el transcurso de la semana. Yo soy Kira, cuídense chicos, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Y un saludo a toda la banda que me pidió la banda del Whatsapp, del Facebook. Y nos estamos viendo ahora sí. Hasta luego. Hasta luego.